Una de las presidentas de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, respondió al reclamo del congresista oficialista Jorge Meléndez, quien aseguró que están retrasando los proyectos de ley de la reforma política propuestos por el Ejecutivo. El Premier Salvador de Solar también pidió a la Comisión priorizar los proyectos de reforma. Hay un afán de desinformar por parte del Poder Ejecutivo, obviamente frente a la caída en sus encuestas, frente a la incapacidad que tienen para gobernar este país, lo que les queda como alternativa es confrontar al Congreso, pero en este caso una confrontación absolutamente, no solo innecesaria, sino además mentirosa. Así se refirió la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, luego que el vocero de la bancada de peruanos por el cambio, Jorge Meléndez, reclamara la priorización de los proyectos de ley del Ejecutivo respecto a la reforma política y acusara a la Comisión de Constitución de dilatar su revisión. Es que yo supongo que ese mensaje va para sus congresistas, que por cierto hoy día estuvieron ausentes en el debate. Yo supongo que se lo dice al congresista Meléndez, que envía documentos pidiendo que la Comisión sesione, pero el día que la Comisión sesiona, ni siquiera se acerca. Yo supongo que el mensaje es para ellos, no para nosotros. El impasse se originó tras la conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien exigió la revisión de los mismos proyectos de ley. Luz Salgado, de Fuerza Popular, utilizó su cuenta de Twitter para pedirle a Del Solar que respete la autonomía de poderes. Es porque están tratando de distraer la atención sobre aquello que deberían hacer y no hacen. No están gobernando, ese es su trabajo. Preocúpense por gobernar. Repito una vez más, el Congreso está trabajando. Por su lado, el flamante congresista de Alianza para el Progreso, Luis Ibérico, mostró preocupación por estos enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Lo que más me preocupa es que haya diferencias como las que estamos notando entre los tres poderes del Estado. Yo creo que los tres poderes del Estado son como el trípode que sostiene un país. Y las tres patas de ese trípode, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen que ser sólidas. Mientras la Comisión de Constitución señala que desde el 16 de abril se están revisando los proyectos, el gobierno pide mayor celeridad para que la reforma política llegue a tiempo de cara al vice.